¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos bolígrafos tienen un pequeño agujero en uno de sus lados? Resulta que existe una razón para ello. Por ejemplo, si estás viajando en un avión y la presión del aire cambia, este pequeño hoyo evita que tu viaje se arruine y termines con una mancha en tu chaqueta favorita, o incluso siendo víctima de una pequeña explosión de tinta. Frecuentemente no nos fijamos en los pequeños y bien pensados detalles detrás de los objetos que usamos todos los días. Incluso un boli de toda la vida tiene un par de secretos. Así que aquí tenemos 10 objetos ordinarios con funciones inesperadas. ¡Adelante! El pequeño agujero en tu bolígrafo. Sin este pequeño agujero tu bolígrafo sería completamente hermético. En ese caso, mientras escribes, la presión evitaría que la tinta baje hasta la punta del boli. En tierras altas o en un avión donde la presión del aire es menor podría ser víctima de una gotera o una explosión de tinta. De este modo, el pequeño agujero ayuda a igualar la presión dentro del bolígrafo con la presión del ambiente. Así la tinta no gotea, arruinando tu camisa favorita. Una pieza de tela extra. La mayoría de las personas creen que los fabricantes de ropa ponen un pedacito extra de tela en la ropa para poder hacer un remiendo en caso de ser necesario. Pero en realidad su verdadero propósito es completamente diferente. Ese pedazo de tela está ahí para que lo eches a la lavadora y veas cómo reacciona con tu detergente o blanqueador. Seguramente te habrás preguntado por qué es un pedazo de tela tan pequeño que a duras penas alcanza para un parche de verdad. Bueno, ahora ya sabes la respuesta. De nada. El pequeño agujero en la tapa de los bolígrafos BIC. Seguramente te hayas preguntado por qué hay un pequeño agujero en la tapa de tu bolígrafo. Podríamos pensar que se trata de una brillante solución de diseño, pero en realidad tiene también una función práctica. En primer lugar, cuando cerramos el bolígrafo, sin el agujero la tapa crearía una presión extra suficiente para hacer que tu boli deje de escribir. Además, en caso de que te tragues por accidente la tapa, esta podría quedar atrapada en la tráquea y causarte asfixia en cuestión de segundos de no ser por el pequeño agujero. Esto permite que al menos algo de aire pase a los pulmones y que puedas respirar mientras los doctores extraen el objeto de tu cuerpo. Parece un milagro que un pequeño agujero haya salvado tantas vidas en todo el mundo. El pequeño agujero en los candados. Muchos candados tienen un pequeño agujero justo al lado del ojo de la cerradura. Vamos a ver para qué es. En primer lugar, es necesario para engrasar el mecanismo interno en caso de que se estropee. En segundo lugar, funciona como un drenaje en caso de que entre agua en la cerradura, por ejemplo cuando llueve. Si tu candado no tiene uno de estos, entonces debes usarlo solo en casa, o tal vez sea un candado hermético y a prueba de corrosión. Oyuelo en la base del vino. Ese oyuelo en la base de las botellas de vino es resultado de la casualidad, y más exactamente de la imperfección del arte de soplar vidrio. Para que la botella no se caiga el fondo de la misma debe ser plano, algo bastante difícil de conseguir manualmente. Por eso los primeros creadores de botellas de vino decidieron empujar el fondo de la botella hacia adentro, una solución sencilla y barata. Pero además esa hendidura es bastante importante en los vinos espumosos. Distribuye la presión interior más suavemente, y reduce el peso allí donde se une en el fondo con los lados de la botella. Sin el oyuelo la botella simplemente explotaría. Y por último, el estilo. Los expertos en vinos ponen el dedo en ese oyuelo a la hora de servir el vino, dándoles un look elegante y moderno. Las anillas de la gaseosa. Además de su uso principal y más obvio, existe otra función de las anillas menos conocida. Una vez que abras tu lata, intenta girar la anilla y poner la pajita o pitillo a través del pequeño agujero. Perfecto, ahora se está quieto y puedes disfrutar de tu bebida sin divertir a tus amigos tratando de atrapar la pajita con tu boca. El lado azul de los borradores. Existe una leyenda escolar que dice que el lado azul de los borradores sirve para borrar lo que ha sido escrito con bolígrafo. Pero si lo has intentado sabrás que es una mentira, y que solo terminarás con un cuaderno sucio y lleno de agujeros. Entonces ¿para qué es? Bueno, resulta que sí tiene un propósito concreto, pero diferente del que creías. Con el lado azul del borrador puedes eliminar lo que ha sido escrito con lápiz en papel grueso, es decir, papel de grosor alto. Por esa razón es más fuerte, el lado suave no es suficiente. Protuberancia en tu cargador portátil. Seguramente has visto una protuberancia cilíndrica en el cargador de tu laptop. Resulta que también existe por una razón. En realidad se llama núcleo de ferrita y sirve para reducir toda clase de interferencia en el cable. Es una construcción bastante sencilla. El cable interior simplemente está amarrado alrededor del centro del núcleo de ferrita 5 o 7 veces. El pequeño agujero en las ventanas de los aviones. Con el fin de hacer las pequeñas ventanas de los aviones, los diseñadores usan varias capas de plástico transparente resistente, lo que crea una especie de vidrio aislado. Estas ventanas soportan grandes cantidades de presión, y en la actualidad son hechas de acrílico ultra resistente. Por otro lado el cristal interno está hecho de un material menos costoso, plexiglas, por lo que es menos sólido, pero bastante útil para aislar el calor y el sonido. Además permite crear un espacio entre las capas de vidrio. Es así como el pequeño agujero de las ventanas sirve para regular la presión, porque en caso de que la diferencia de presión entre los materiales sea significativa, los vidrios se romperían. Este pequeño hoyo, también llamado respiradero, equilibra la presión dejando que el aire se distribuya entre las capas de vidrio. Remaches en tus jeans. A primera vista los remaches en los jeans parecen una sencilla decisión decorativa, y de hecho hoy en día lo son, pero no siempre fue así. Originalmente fueron puestos allí para reforzar las partes débiles de los pantalones. En 1853, Levi Strauss empezó a producir monos u overoles de lienzo para los mineros y buscadores de oro norteamericanos. Cuando se quedó sin lienzo, Strauss empezó a usar jean azul, una tela mucho más suave, que sin embargo era mucho más débil que el lienzo. Por eso los bolsillos de los cazafortunas se rompían bajo el peso de las pepitas de oro. Vaya, debían haber tenido bastante oro. Malditos. Bueno, continuemos. Este problema incomodó a los trabajadores por 20 años, hasta que un día en 1872, un sastre llamado Jacob Davis encontró una solución sencilla, usar remaches de cobre. Estos reforzaban los puntos de presión del pantalón, como los bordes de los bolsillos o el final de la cremallera. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.